Ah, vale. Maribuineros, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy tenemos a una invitada de honor, la estáis viendo, tenemos a Natalia. Natalia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, muy bien, encantada. Te vemos muy guapísima, radiante energía, ¿eh? Por supuesto, eso siempre. De cerca, de cerca, de rochas energía. Tenemos que decir a todos los maribuineros que esta muchacha desde que ha entrado por la puerta, no para de saltar, de bailar, tiene un buen humor, realmente, realmente que resalta, ¿eh? Tu buen humor, tu buen rollo. Muchas gracias. ¿Cómo moda, Natalia? Bienvenida a la isla. Esto es una isla, la verdad es que está aquí muy a gusto, ¿eh? Así que me podíais contratar aquí, ¿eh? Que viendo copas y esas cosas, ¿eh? Pues la gente que nos oye, que aquí hay una barra con bebidas y todo, ¿eh? Oye, ¿qué te parece nuestro estudio malibuineros? Bueno, te digo que esto es un estudio que hemos inaugurado hace unos días. Ah, ¿sí? En la nueva temporada de Radio Malibu en Televisión, ya sabes, la revolución en la radio en todo el planeta, a través de Internet, que por cierto, hablaremos luego de Internet y de las redes sociales y de esas cosas, que te veo yo muy puesta en eso, ¿no? Muy puesta, muy puesta. Bueno, pues esto es un estudio que hemos inaugurado hace unos días. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el entorno? ¿Cómo las chanclas, la arena, la barra? Me encanta, estoy como en la playa, como del Caribe, ¿eh? Lo mismo, falta por aquí, pues eso, los necritos aquí, buenorro aquí cuadrado, pero bueno, estás tú, me conformo contigo. Bien, bien, gracias, gracias, gracias. Bueno, oye, Natalia, vamos a comenzar a hablar un ratillo. Bueno, me gustaría preguntarte algo, algo para romper el hielo. A ver. ¿Te puedo preguntar a algún personal? Sí. ¿Sí? ¿No? No. ¿De verdad? De verdad. A ver. Bueno, ya hemos estado hablando antes de las nuevas tecnologías de venta de discos, etcétera, de redes sociales y todas estas cosas. Sí. Mmm, chica moderna, ¿no? Sí. No me como es. Ahí va la pregunta, ahí va, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Personal, primera pregunta para Natalia, pregunta personal. Natalia, tú por las mañanas te despiertas con el despertador o eres más moderna también en el aspecto y te despiertas con el teléfono móvil. Pues yo me despierto ya con el teléfono móvil, o sea, con la alarma del teléfono móvil. ¿Con la alarma del teléfono móvil? ¿Qué es lo que tú? En la alarma no me están llamando, dándome la torra. Pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Que yo también. Yo también te despierta con el chiste, que ya. Y estoy aburrido de las melodías que tengo en el teléfono móvil, así que por favor Natalia, te voy a pedir el primer favor de la tarde. Y es que me grabé un politono para que me despierte con Natalia todas las mañanas. Por favor. Natalia, graba a mi abogada. Esperate. ¿Puedo grabar? ¿Ya? Ahí voy, va. ¡Buenos días! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me entiendo una vez! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uuuu! Escucha, con esto voy a despertar, pero bien, ¿eh? Gracias Natalia, sí señor, ya tengo un politono. Me lo voy a guardar mañana. Oye. Mañana me va a pegar un bote de la cama que vas a flipar. Recuérdame, recuérdame que le ponga el volumen un poco bajo porque si no me voy a pegar un susto, que me voy a levantar, que va, va, madre mía, madre mía. Oye, muchas gracias. Eh, Natalia, ¿tú crees que, bueno, estamos hoy presentando aquí en la isla tu nuevo single, Libérate? Libérate, ¿tú estás liberado? Yo estoy liberadísimo ya. ¿Seguro? Sí, no me ves. Vale, 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 vale. Solo como lo señalás. Sí, sí, sí. Bueno, hoy estamos presentando Libérate, tu nuevo single. Y al respecto te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que la garantía de éxito está en el equipo? Yo creo que sí. Tiene que estar respaldada de un buen equipo, ¿no? Y yo en este caso lo tengo y estoy muy, muy, muy bien acompañada y muy bien respaldada, ¿no? Tengo gente de prensa, tengo gente metida en el mundo digital también. Tengo gente que está metida en todo un poco, ¿no? O sea, no tengo alguna discográfica porque no he querido sacar este trabajo en plan discográfica, pero eso no quiere decir que no tenga detrás un equipo muy grande, ¿no? De prensa, de publicidad, de digital y todo. Sí, la gente, la gente eso es lo que no ve realmente. O sea, la gente no ve que detrás de un artista como tú hay un montón de gente que trabaja en equipo. Sí, sí, somos mucha gente, estamos aquí como una gran familia. Y luego también tengo la gran familia que también quiere que no está conmigo a 100%, que es mi club de fans. Oh, ¿es el club de fans? Sí, 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 están ahí a 100%. Están por aquí, gran parte del club de fans están por aquí. Sí, 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 sí. Seguen a todos los lados, ¿eh? Que piensa el club de fans tiene Natalia, ¿qué envidia el club de fans? Pues sí, además ayer canté por lo del día muy alejita y estuvieron todas ahí en primera fila. Era casi frío, casi nevada y todo. Y nos llovió, hizo muchísimo frío y estuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 8 que canté. Oye, además es solidaria, ¿no? También haces cosas para ayudar a la peña, ¿no? Ayudar a la gente. Por supuesto, sin ver a qué puedo hacerlo, lo hago y me involucro. Qué bien, Natalia. Bueno, pues que sepas que yo también tengo un gran equipo detrás y que me llevo muy bien con todos ellos. La verdad es que en este punto de la entrevista, es que si no se me olvida luego. Tengo una cosa pendiente de mi equipo, que en realidad... Sí, porque me han dicho, se han enterado que venías y me han dicho, me llevan diciendo para la tarde, Toni, tienes que dar un beso a mi parte de Natalia. Te han dicho todo esto. ¿En la frente, no? Jiménez. Jiménez me ha pedido que te dé un beso, pero yo te voy a dar un beso, ¿vale? ¿Pero es esto? Sí, no, 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 no. Un beso de Jiménez. Está así, bueno, aquí, aquí. Este es por Gani. Vale. Bueno, yo, y espéjame, espérate un momento, y por Karim también, que está ahí también, Karim, un beso. Fernando, Fernando me ha dicho que te viene a abrazar todo. Un abrazo. ¿Por qué te estás cortando ya, eh? ¡Eh, eh, eh! Ya esto yo creo que es a costo, eh. Compañeros, compañeros, ahí tenéis los besos, eh, que le hemos dado a Natalia. Sí, cuatro abrazos, toqueteos, besos, ¿qué es? Después tengo una lista tremenda de gente que quede ante abrazos y besos, luego seguimos después de las cámaras después de la entrevista. De aquí andré corriendo. Bueno, háblanos del mercado digital. ¿Qué te parecen las nuevas opciones de venta en Internet? Cuéntame. Me parece lo más de lo más. Creo que no es el futuro, sino que es el presente. Y animo a todos los artistas que se animen y que ven lanzados a través de Internet, ¿no? Es una pasada tener tu música, meterla en un portal tan grande como es Internet, que llega a todo el mundo. No solamente a tu gente de España, ¿no? Sino a todo el mundo. Y tener la posibilidad de que toda la gente se escuche y darse más a conocer. Entonces yo estoy a favor, 100% de lo digital. Los nuevos artistas, los artistas jóvenes son los que apuestan por la era digital y, por supuesto, yo creo que es el futuro en la música y, en general, en las comunicaciones. Totalmente, totalmente. Y además, me llevó a sacar este disco, bueno, esto de single a single que voy a sacar a través de Internet, porque yo llevo haciendo a todo el mundo una pregunta. Le he preguntado a todo el mundo, oye, ¿cuál fue el mismo disco que te compraste? Y todo el mundo me hacía, uff, ni me acuerdo. ¿Ya lo sabía hacer a ti? ¿Qué? ¿Tú debes comprar discos de generales o no? Mira, yo te voy a ser sincero. La verdad es que en mi vida he comprado pocos discos, porque siempre me he dedicado a la radio y siempre me lo mandaban las discográficas. Ah, mío, mío. Claro, pero porque siempre me lo mandaban las discográficas, yo estoy mal acostumbrado en esas cosas. Claro, claro. Mira, por ejemplo, tengo a tres sobrinos que tienen uno 14, otra 15 y otro 16, y nunca han comprado un disco. Es muy triste, es una pena, porque el formato CD, pues, la verdad es que lo añoro, quiera que no, no es libreto, no es agradecimiento y todo eso, pero creo que he dado un paso más allá y no tengo miedo. Bueno, la verdad es que una chica moderna, claro que sí, una chica moderna mirando hacia el futuro y sobre todo con pretensiones a sacar más álbumes, como por ejemplo los que llevas ya. Es que, siendo tan joven, llevas seis álbumes, ¿verdad? Sí, 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 seis. ¿Y qué sientes mirando hacia atrás y con tu edad, que no vamos a desvelar la maligunera? A mí me da igual. Es realmente joven, Natalia es realmente joven, no vamos a desvelar la edad, vamos a dejarles que busquen y que te informen. ¿Cómo te sientes mirando hacia atrás y con tu edad, tienes seis álbumes en el mercado? Por eso no lo tienen artistas con tres veces más años que tú. Bueno, yo la verdad es que no, no sé, me da un poco de miedo, ¿no? Y que apaga muy rápido el tiempo. Es que a veces pienso que no me da tiempo ni a disfrutarlo y eso me da un poquillo de pena, pero bueno, no pasa nada. Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo y una satisfacción muy grande decir cuántas canciones tengo ya editadas, cantadas, compuestas. Y además me gustaría decirle a todo el mundo que este líder de pelo compuesto yo, ¿eh? La música es la lucha. Bueno, bueno, además de cantante, compositora y también presentadora y actriz. Bueno, actriz de doblaje. Actriz de doblaje, sí. ¿Con qué te quedas? Venga, tú que has experimentado todos esos campos de la comunicación, ¿con qué te quedas? Bueno, yo creo que Agustá tiene su reyito, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando está lo de la serie de doblaje, fue muy divertido. Luego presentar me encanta. A mí me encanta presentar porque me da, no sé, me sube mucho la adrenalina, el piloto rojo, el hacerlo bien, el pronunciar bien, el transmitir. Eso la verdad es que me encanta. Y me, 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 no, que me sube. El ánimo. ¿Con qué proyecto de televisión te quedarías con los que has hecho? ¿Con qué proyecto? Uff, yo es que lo que has hecho ha sido muy divertido. El de los bolos, este de los bolos con mi estilo. El Gran Prix. Ese me encantaba, el Gran Prix. Yo le veía en la tele y le digo, mira, ¿qué bien se lo tiene que pasar? Aparte de trabajar, ¿qué bien se lo tiene que estar pasando a Natalia? La verdad es que me lo pasaba muy bien. Eran 12 horas de grabación y luego en casa solamente era, ¿dos horas de programa? Sí, poco más. Pero eran 12 horas de grabación y yo, como la que más siempre decía a los bienistas, por favor, por favor, déjame, me quiero, me aburría. A mí eso te presentaba solamente como que, que, digo, ¿qué rollo? Me pedían uno vestido súper costito, pero menos mal que se me aburrían culote debajo de los vestidos, por si acaso, para que no enseñar nada. Y me encantaba. A mí me he trajado de bebé goloso, de eso, he trajado grande como el de los humor amarillo, de eso tiene una esponja. Los niños. ¿Los niños qué? Los niños gordos, los bebés. Sí, los bebés golosos, así un plan a los bestias. Y este es lo de los rodillos. Paso por encima de la piscina. Ah, sí, sí, sí. Los bastinos me caí. Lo único que me ha faltado ha sido lo de la vaquilla, que ahí no me toman, a mí la miedo. Sí, ¿no? Cuidado con los topetazos de la vaquilla. No, no, es que más de uno le ha sacado un hombro, ha caído en el suelo un poco ahí. Uy, eso no se puede contar, padre. Esto es secretos, secretos. Oye, ¿y con los niños? ¿Qué tal la experiencia con los niños? Muy buena, muy buena. Ahí Megatriz fue como mi escuela, ¿no? Megatriz fue mi escuela, tuve una directora buenísima, le enseñé muchísimo. Y los niños tienen mucho plan, ¿eh? Como si dicen mi tierra. Son muy fáciles, ¿eh? Son muy sinceros. Dicen de todo. Bueno, chicos, maligüeneros, pues hoy Natalia, ya sabéis presentando el nuevo single. Estamos con Liberate. ¿Qué nos tienes que contar de Liberate? Cuéntanos, ¿cómo es esa canción? ¿Cómo es ese single? Uy, Liberate, es una caña. Es la caña de España. Totalmente. Polinesios es una canción optimista, alegre, bailonga, cañera, yo creo que tiene un poco de todo. Y encima anima a la gente a que se libere, que sean ellos mismos, que disfruten el momento, que es lo que dice la canción, porque los relojes no paran. ¿A qué no? ¿A qué no paran los relojes? Los relojes no paran. Yo me traigo el reloj, ¿eh? Me gusta el reloj, ¿eh? Me gusta el reloj, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, ¿nos podríamos cambiar? Bueno, quizás no, quizás. Sí, sí, mentiroso. Oye, pues nada, me gustaría que mandarles, ya que estás aquí, que estamos aquí un ratito juntos, me gustaría que mandarles un beso a todos los malibuneros que nos están escuchando ahora mismo. ¿Cómo dices? Malibuneros. 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 Ah, vale. A todos los que nos están viendo ahora mismo y sobre todo a todos los que nos están escuchando porque estamos también emitiendo esta entrevista online a través de radiomalibunbum.es. Ah, genial. Bueno, pues nada, que yo animo a todo el mundo a que se libere, que disfrute muchísimo, que se olvide de las penas y que, bueno, que aquí desde mis amigos aquí del Malibunero, ¡Uy! ¡Qué difícil! Que eso, que disfrute muchísimo la vida y que hay que liberarse, sobre todo. Natalia, sí, señor. Bueno, escucharemos tu tema en las discotecas que va a ser un auténtico pelotazo en todas las radios de este país y fuera del país. Ya sabéis, y libérate con Natalia, nosotros no vamos a estar machacando en la radio, pero tú no te imaginas de qué manera, ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Para mí que esta entrevista que sepa en Malibuneros ha sido una de las entrevistas más difíciles de preparar de toda mi carrera. Anda, anda, de verdad. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Sí. Porque no sabía si ponerme el pelo para un lado, si ponerme la camisa. Oye, empezaste bien, muy guapo, ¿eh? Me ponía un rojo, las chanclas, en fin, no sabía qué ponerme. Muy guapo. Sí. Has aprobado, sí. Muchas gracias, señor. Te voy a regalar una cosa que tengo por aquí. ¡Uy, qué bien! Son las estupendísimas chanclas malibuneras que se las regalamos a todas las personalidades que pasan por aquí. ¡Tuyas son! ¡Gracias! Natalia ya tiene su chancla de malibuneras. Malibuneros, nos despedimos de Natalia, te vamos a dar un besazo y la gracias por haber estado con nosotros. A ti, guapo. Que sigas así de bien y seguiremos pinchando tu música. Eso, muchas gracias. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.